Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda Y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más Y me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevas que ya no somos niños Aunque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Sé que me estás buscando, ya me sé que te quiero, ahora no tengo tiempo O piensas en miedo, porque a mí también me encanta ir a la cama conmigo, pero no quiero nada más Sé que te quiero, ahora no quiero nada más Sé que te quiero, ahora no quiero nada más O ¡Gracias!